El hecho de que le tiren a uno la basura en los pies, porque para eso nos pagan, es triste. Yo creo que doy más amor de cualquier otra cosa. Yo llegué a la empresa en el 2004 y empecé barriendo. Aunque ya tenía una técnica en Secretaría de Administrativo, llegué a barrer porque ya tenía dos hijos y aunque era una mujer muy joven, tenía esa responsabilidad y digamos esa carga encima. Había regado muchas hojas de vida y ya había buscado muchos empleos y llevaba dos meses sin trabajo. Sí tenía mis hijos y esa responsabilidad y digamos que ya se me habían terminado esas cesantías que quedan del trabajo anterior. Pero entonces estaba dispuesta a hacer otras labores, no necesariamente lo que había estudiado. Y me recomendaron empresas varias de Medellín, me dijeron que había vacantes para barrer. Yo acepté y me vine a barrer. La generalidad es de amor, es un amor. La ciudadanía vive agradecida por la labor que se hace. Pero también hay discriminación con la labor, como que la ven muy bajita. Estudie pa' qué no barra, como tome que pa' eso le pagan. A veces hay actos como tristes. Ser Escovita para mí fue una etapa muy bonita de mi vida, porque aprendí a querer mucho esta empresa, a valorarla, digamos, desde otra parte. Pero también a respetar esa labor desde lo que hoy hago. En algún momento de mi vida y cuando estuve barriendo, pertenecía al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ahora soy auxiliada administrativa en Seguridad y Salud en el Trabajo. Mi función, digamos, en varias, es entregar los elementos de protección personal. Todo lo que son tapabocas, gorras, las botas de seguridad, los guantes de protección. Realizar inspecciones en todas las sedes, tanto locativas como de actos inseguros. Eso fue una convocatoria, una convocatoria para auxiliar administrativo de mantenimiento en facturación. Entonces había, digamos, como unos ítems para calificar. Y uno de ellos era tener un curso de Excel. Y yo lo había hecho. Tenía también la técnica en Secretaría de Administrativo, entonces digamos que eso sumó. Y cuando nos presentamos nueve personas, luego quedamos dos. Y en la calificación final que hizo, digamos, la psicóloga y con las pruebas psicotécnicas que realizaron y las entrevistas que nos realizaron los jefes, pues que yo me gané este ascenso. Lo que más disfruto de mi trabajo es la variedad. Porque no siempre estoy en la misma parte. Entonces hoy puedo estar acá, mañana en el relleno sanitario, pero pasado mañana puedo estar en el centro de la ciudad. El ver a todos mis compañeros, el poder ir a saludarlos, eso me gusta mucho, me llena mucho. Todos los trabajos son dignos y este trabajo en especial es de carácter, porque es de exigencias, es muy normativo, pero también es muy del cuidado. Entonces hay veces no nos gusta que nos cuiden y no nos gusta que nos exijan, pero porque si yo me quería era poner esto y no esto, ¿cierto? Y a mí me parece más cómodo esto que esto. Y hay veces no es solo la comodidad, hay veces es también la necesidad, la salud, lo que se ha estudiado y lo que se ha investigado y lo que tenemos claro que hay que hacer. Desde seguridad y salud en el trabajo, la invitación es esa, cuidarnos, querernos. En nuestras casas nos esperan nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros amigos. Quieren que tengamos nuestras manos buenas, nuestros pies buenos para poder darnos un abrazo. Entonces, qué tan chévere que el cuidado de todo sea fundamental, sea primordial. Digamos que mi poder desde lo que hago es cuidar al otro.